Una cuadrilla de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, continúa con los trabajos para reparar las tuberías y la cárcava abierta en la colonia Santa Lucía de Ilupango durante las lluvias del miércoles 23 de junio. Según los coordinadores del grupo, el trabajo de ANDA terminará en las próximas horas y luego será el trabajo del Ministerio de Obras Públicas quienes intervendrán para rellenar y sellar la cárcava de unos 4 metros de profundidad y 15 metros de diámetro. Mientras tanto, el servicio de agua potable está suspendido en la zona y otros lugares aledaños. Estores de tránsito controlan el tráfico para evitar que automovilistas circulen por el lugar, pues algunos insisten en hacerlo e interrumpen los trabajos. Con informes y videos de Jorge Carvajal, informó para laprensagrafica.com, Raúl Mercado. Gracias por ver el video.